El cine diamante, reacondicionado ahora, abre sus puertas a numeroso y distinguido público que acude a espectar el cine y sale convencido de sus verdades. Orgullo para nuestro país que cuenta con tal adelanto, talla más grande del mundo, de 31 metros de ancho. En el curso formado por las avenidas Arequipa y Javier Mariategui tuvo lugar la inauguración del PASA a dos niveles construido por la Municipalidad de San Isidro. Después que el reverendo padre Constantino Boyar, párroco del distrito, procediera a bendecir la obra, hizo uso de la palabra el señor alcalde, ingeniero Eduardo Villarán, invitando luego al presidente Odría a declararla inaugurada. El automóvil del presidente de la república fue el primero en recorrerla en todas sus partes, entre los entusiastas aplausos del numeroso público. Durante la recepción que le fuera ofrecida en el cine orrante, el presidente tuvo palabras de elogio para el alcalde y los miembros del municipio. Esta obra es por su magnífica concepción arquitectónica una contribución más al progreso de nuestra capital, y en especial de San Isidro. El teatro Le París, una casa de modas de Lima, muestra algunos de los modelos de su creación para la próxima temporada, en el intermedio de la función premier que con selecto público invitado, se llevó a cabo en dicho cine, promocionando la película del sello Universal Topaz, que ha tenido gran suceso en las pantallas del mundo. Las modelos que vemos aquí, ofrecieron un grato espectáculo al selecto público asistente. Los históricos personajes del Quijote, volvieron a presionar Lima al presentarse en el teatro Excelsior-Premier, de la producción rusa, Don Quijote de la Mancha. A esta función, auspiciada por la Sociedad de Damas Antrenu, asistió a los más destacados elementos de la sociedad, que fueron cordialmente atendidos por la Sociedad de Antrenu. La presidencia a través del celuloide del famoso en Quijote, es un acontecimiento. Hemos captado brevísimas tomas de estos anuncios, así como de otros aspectos de nuestra moderna ciudad, que se capta ya de ser una de las más iluminadas ciudades del mundo. Récords de taquilla se están batiendo en la exhibición de la película de ambiente nacional titulada Natacha. Un público extraordinario acude diariamente al Cine Teatro San Martín para espectar dicha película, cuya trama y estrellas protagonistas son las de la telenovela del mismo nombre, que tuviera tanto éxito en Latinoamérica. Natacha, antes de las funciones ordinarias en el Cine Teatro San Martín y otras importantes salas capitalinas, fue presentada al periodismo local e invitados especiales por la distribuidora Eduardo Ibarra Sociedad Anónima, y a la que concurren especialmente los principales intérpretes del film. Gracias. 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 Gracias.